Jefe está haciendo una solicitud, dice ponme vaselina, please. ¿Ponme vaselina, please? ¿Dónde lo puso eso, güey? Yo lo veo aquí en el chat. El Smash GG. El Smash GG, güey. Y empezamos el... La segunda. Que pasa el... Que nos la mandamos por rapi. Por rapi. Por rapi. Y empezamos el... Empezamos en el mundo de King of Fighters. El escenario preferido de Jefe. En modo Battlefield. Es un Battlefield, exactamente, ¿no? Sí, es Battlefield. Nery guardando distancia. Jefe buscando la oportunidad de conectar un jab para combar. Sí, SIV... El Reverse SIV. Ayudó mucho para hacer el facing y alejarla del líder. ¡No, no, no, no! Tavo Barceló, muchas gracias por el caso. Saludo. Vemos que Nery tiene el control de Neutral. Buen parry. Buen parry por parte de Jefe. Castiga con el sub... ¡Uh! Y casi pinta la minita. Se zapa. No logra conectar ese... No, pídense abajo para ti. Y ya tiene poco. Llega. Llega. Llega... Llega Nery queriendo subir a una minita. No lo dejas, Jefe. No lo dejas. ¡Uh! Contaja con el FB. Está ahí vi. Está ahí vi. Ok. Forward. Fight. Con cuidado. Tiene que ir a reír. ¡Uh! 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 Buen parry. Por su parte de Nery. 24% no es nada. Esa. Ya, por verdad. Se zapa el Jack Jack. Creo que la experiencia de Nery le ha ayudado con autos tares cuando pasa a cartillo de él. Se sale de... La verdadera. Se movienta la mina, le causa más daño de lo que es Mendel debido a que con el team power fan. Está tomando su distancia. Parece que está jugando. Erick tomando. Ok. Ok. Uy, ya se expulsa la mina antes de... Se negoó mucho con el Stipe. Pero los tiene bien medido. Este es el que no se sume. Sabe hasta donde llegan los golpes. Y... Dash? No, Dash no. Digo, tiene control de... Backer. 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 Nerv al Jiragishi. Nerv al Jiragishi. Sí, sí, sí. Jefe haciendo los inputs. Nos conecta el Power Glaser, wey. O sea, que va a seguir... Buster Wolf. Y lo saca, wey. Ok, ahora jefe tiene el gol. Tiene el poder. Puede abusar del gol. Puede recuperarse bastante con el gol. Sí, solo tiene que cuidarlo mucho, wey. Uh. No sé si puede usar el Buster Wolf para quitarse la mina de encima. Se regaló. Se regaló exactamente. Jefe, todavía puede. Todavía puede. Todavía puede. No, no. No hace el papá. Se presentan los Camarillos. Saludos para la banda de Camarillos Brothers. Y a su gallo jefe. Siempre atento a los torneos participando. Poniendo en alto... Ah. Poniendo en alto el nombre de los A.E.F. No ven. Sí, por parte de jefe. Vamos a ver qué hace. Lo deja llegar 3 kilos. No, no, no. Voy a llegar 3 kilos. No lo castigo. Voy a ver qué hace. Ok, rola. Esa cañita. Lo tiene el Letcher. Llega. Se cuelga. Con el otro. Le lo garra. No. No se cuelgo tanto. No, no, no. ...? Cuello. No, no! Suiraba cuando acampado se lea la mina. ¡Uy! Paz, palió, ahí el Jefe. Un propalido medio raro, bro. Le quiso leer un Rawl y no sale a su boca. Este jefe no agarra Rennick con esa... Con el... Y grab... Gallita lo saca... Buen día, hay por parte de jefe, llegate el culo, llegate el kilo... Sin pedos y broncas y broncas... Te cuelga... Buen día, hay por parte de jefe, sigue vivo, la esperanza vive, toda vive... Te cuelgan las patas... ¡No! Uy, bueno... Ni escudo y si alcanzó a pegar el apego... No vi... Cuando Nery puso esa mina, wey... Creo que ni jefe tampoco, wey... Estaba tan esforzado en querer salir de... Del edgeguard... No... Noto la mina enterrada... En el momento del rol... Y se lo lleva con ese upper y la mina... Uff... Muy buena... Buena participación por parte de Nery... Que se ponga vaselina el culé... Ojo al estelo, dice Diego Naya, wey... Ojo al estelo, wey... Como aguantaste un saludo... Banda, banda... Un aplauso para el jefe, wey... Aguantó mucho castigo... Logró llegar de todas las formas posibles... En la que uno puede llegar del edgeguard... Él logró... Aguantar varios DIs... De Nery... Y dio pelea hasta el final... No se rindió... Eso es de... De destacar en este momento... Por alguna razón escuché... Echo en el juego... Ah... Creo que soy yo, wey... Sí, parece que es el juego... El que se escucha, wey... Después de esta pelea van... Aquí... Mambo y Mau... Ya les avisé... Hasta que se esperen... Y el ganador de ellos va contra el ganador de esta pelea... De no ser, no sesión... Y... No sé... Que se llegue con el juego... No sé... A ver ese mezclador de audio otra vez... Bueno, volvemos a... El rey doker... Agarra un Pokémon Stereo, a este mundo le deja de poder ser más su jefe, debe tener experiencia en él. ¿Qué maniocos en este stage? ¿Qué maniocos en este stage? No me fijé. Vamos a ver. Neri empieza con todo y se sabe zafar muy bien del combo de Terry. Pero Neri ya tiene experiencia, sabe cómo zafarse. Ningún problema, recibe unos tantos golpes, pero mejor que no haya hecho todo. Llega castigando con toda la bola de compras que tiene Terry. No conecta ningún tilto. El de Jap, el Power C y el UGV, que es lo que dije. Creo que ese va a ser el arma, no va a cambiar el Power Dove por el UGV. El jefe tiene que cuidarse ahora, ya sabe que Neri puede castigar esto muy fácilmente. Tiene que ir de una manera más última de regresar, saber cómo disfrutar a Neri para poder regresar su propio ledger. El jefe también se cubre bien al minas. Cargó el UGV y lo termina. 48% no es nada. Vamos a ver cómo se puede sacar esto. Puede recuperarse. Puede recuperarse todavía. Buena. Buen combito por parte de la mina. Cuidado. Ok. Uy. Pensé que sí llegaba. Pensé que era tan bien cada velocidad. Está aguantado más tiempo y que no se puede aguantar. Tiene que estar sin interés. Vamos a ver que hace ahora, jefe, para... Para que esta destemar tu ataque. Tiene que comprar su control de Neutral, Stigando con el tiravichy. Poné minas, porque estáis de otra lado, por otro lado. Optin por parte de Neri. Oper, que no llega a ningún lado. ¿La cañita? Es la serie de Fernandes, el topo, ya saca el buen ledger. Neutral. Está instigando con Deper. Oper, tiene la cañita para arriba, ¿no? Uy, que buen intento de combo por parte de Neri, pero no sé que se alejó lo más rápido del peligro. Ok, tengo una duda con la caña, con la retrontera. ¿Quita lo mismo para frente que para atrás? No, quita más para atrás. O cualquier cosita, pero sí. Dice, se escucha como doble el sonido del Smash. Gracias por avisarme, banda. Dice, se escucha doble, déjame ver aquí. El corazón del jefe. El corazón del jefe quebrándose. ¡Pedazo!